Siempre hay que celebrar la democracia y la mejor manera de hacerlo es ratificando el compromiso que tenemos todos los que tenemos una responsabilidad pública para construir las condiciones para que la ciudadanía tome de manera libre y secreta la mejor decisión. Porque siempre hay que defender y trabajar a favor de la democracia. Nunca estará concluido el proceso de trabajar y engrandecer el proceso de consolidación democrática. Siempre hay oportunidad para que aquellos que no se apegan a la legalidad busquen hacer trampa, pero para eso existen las instituciones, existe el alamiaje normativo. Pero lo más importante, los que nos toca liderar los trabajos públicos y esta responsabilidad, tenemos la obligación de trabajar siempre en contra de ello y aplicar el Estado. Hay muchas acusaciones de que el presidente de la República usa la mañanera para promover a su movimiento, a su partido. ¿Esto no vendría a complicar este acuerdo? Es natural del ejercicio público. Nosotros tenemos que defender las acciones que hacemos desde nuestra trinchera, desde nuestra obligación, informar a la población de manera transparente. Y me parece que eso es parte de los procesos.